El insaciable apetito del mundo por el pescado crudo puede costarle bastante caro al mar. Vanguard descubre qué hay detrás de este exquisito plato en Sushi to the Slaughter. Es solo no es importante suficiente para limpiar el pecho de la base del planeta solo para ese último pecho. Sushi to the Slaughter, jueves primero, on DirecTV. Música